¿Despedido? ¡Eso es imposible! Gracias, Robby. La Junta Directiva no puede hacerme esto. No pueden despedir a tantas personas. Robby acaba de empezar sus pasantías. Ha sido un honor, señor. ¿Cómo puedo ser su mentor si los dos estamos desempleados? Creo que, y la Junta también lo cree, tenemos que cortar con la forma salvaje que tienes de gastar y el exceso de personal. Gastas demasiado en tonterías, cosas que no funcionan, inventos dudosos y aparatos innecesarios. ¿Podría nombrar una de esas cosas, señor? ¡Bien dicho, Robby! ¡No puede hacerlo! El musical de deportes extremos. La bebida energética prehistérica. Porque es un té. Y tu última locura. Los dispensadores antiolor que instalaste por todo el parque para que la gente no tenga que oler a sudor de dinosaurio. Según tú. ¡Ja! Pero dijiste tres cosas. Robby solo te pidió una. Eh, tres son más que una, señor. Eso no es bueno. ¿Cómo puedes hacerme esto? Porque soy el presidente de la Junta. Sí, pero Cedric también eres... ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! Señor, ¿por qué tantos recortes? ¿Cómo puedo resolver los problemas del parque si no puedo verlos? Se llevaron todos mis monitores. ¿Y cómo voy yo a entrenar a los dinosaurios si ya no tenemos dinogalletas? ¿Y cómo podré recibir más premios sin vitrinas? ¿Dónde exhibirlos? ¿Y qué voy a hacer sin mi suscripción a la revista de tranquilizantes? Sin esto, no sabré nada sobre armas de última generación. Oigan, la seguridad es importante. Tenemos que reducir los gastos y el personal para obtener más ganancias. Todas las decisiones son vitales para el éxito del mundo jurásico, incluyendo esta. Simon Masrani ya no está a cargo de supervisar los asuntos del parque. ¿Qué? Bueno, creo que me iré al laboratorio a hacer esas cosas tan importantes para el parque que nadie más puede hacer. ¡Adiós! Cedric siempre me quitó mis cosas favoritas desde niños. ¡Hasta me quitó mi amigo imaginario! ¡No lo he visto en años! ¿Pero quién va a dirigir el parque? Ya encontré a alguien. Ella califica por completo para el trabajo. ¿Califica por completo para el trabajo? ¿Pero quién? ¡Oh! ¡Señor! ¡Lo siento tanto! Admito que me gustaría el trabajo, pero no de esta manera. No hablo de usted. ¡Oh! ¡Oh! Menos mal. ¡Ya está lista, señor! ¡Ya puede comenzar! Dama y caballeros, me complace mucho presentarles a su nueva supervisora. Ella se encargará de la organización de operaciones y protocolos con suma inteligencia. ¿Upsi? ¡Hola! Me llamo Upsi. Estoy muy contenta de que trabajen para mí. Sé que la pasaremos muy bien trabajando juntos para hacer de Mundo Jurásico lo mejor que puede ser. Suena como mi prima Vicky, pero amable. ¿Cómo es que ella va a dirigir todo el parque? La mayoría de los trabajos del parque ahora serán automatizados. No necesitamos humanos para hacer entregas, atender pedidos o reparar equipos. ¡Oh! De hecho, Upsi, creo que es hora de hacer una entrega de juguetes en el puesto 34 de la calle principal. Muy bien, señor. Me encargaré enseguida. Todos nuestros vehículos de entregas tienen un programa que le permite a Upsi controlarlos desde aquí y un brazo robótico para ejecutar sus instrucciones. Entrega completa. Bueno, esto nos permitirá cortar gastos y nóminas por más de 50%. Pero el parque no será lo mismo sin sus empleados. Los visitantes vienen con muchas preguntas aquí. Son muchos detalles. Excelente punto, señor. Y muy elocuente. Instalaremos estaciones Upsi por todo el parque. Si los visitantes o el personal tienen algunas preguntas, recibirán atención y respuestas instantáneas. ¿Cierto, Upsi? Bueno, no quiero alardear. Pero sí, ya he procesado 31 requerimientos desde que me activaron. Y... disculpen. Detecto a un visitante tratando de saltarse la fila para el paseo en Giroesferas. ¡Yo me encargo! Voy a ir a la oficina de seguridad. Tomaré unos tranquilizantes y entonces... Creo que Upsi ya tiene la situación bajo control, señor Hoskins. Observen. Parece que Upsi puede encargarse de la seguridad sin problemas, señor Hoskins. Ya no necesitamos sus servicios. ¿Me va a despedir? ¿Por qué? Porque acabo de sustituirlo por algo mucho mejor y más barato. No te ofendas. No hay problema. No hay problema. Si me necesitan, estaré limpiando la oficina de mi hermano. Me cansé de que mi hermano me robe mis sueños. ¡Ya no más! Voy a recuperar mi parque. Solo debo encontrar la manera. ¿Crees que me devuelvan mi trabajo si les digo que no necesito la revista de tranquilizantes? ¿Dóctor Wu? ¿Acaso me perdí de mucho? ¿Su hermano despidió a alguien más? ¿Trabajadores de limpieza? ¿Científicos? ¿Personal de obras? ¿Científicos? ¿Científicos? Necesito que me haga algo que pueda usar para impresionar a la junta directiva para que me devuelvan mi parque. Algo como ese dinosaurio grandioso que me prometió. Y necesito que lo haga de inmediato. Doctor, su garganta suena terrible. ¿Quiere un jarabe? Ese sonido vino del estante, señor. ¿Qué está escondiendo ahí? ¡Huevos de dinosaurio! ¡Eso sí que es buen servicio! He estado trabajando en esto por meses. Combiné genéticamente varios dinosaurios y puse el ADN alterado en estos huevos. Me gusta lo que escucho. ¿Por qué no me lo dijo antes, eh? Bueno, no quise decir nada porque sé que algunos en su personal se oponen a combinar ADN para crear nuevos dinosaurios y no quería decepcionarlos si esto llegara a fallar. ¡No van a fallar! ¡Estoy seguro! ¡Son perfectos! Transmitiremos en vivo cuando rompan el cascarón en el parque frente a los visitantes. ¡Millones van a querer visitarnos! ¡La junta tendrá que devolverme el control del mundo jurásico! ¡Sabía que los iba a conseguir, señor! ¡Hurraaa! Señor Mas... Rani, debería saber que estos nuevos dinosaurios tienen genes de cazadores. No podemos especular cómo van a ser, pero esos genes pueden hacer que estos dinosaurios sean... agresivos. ¡Grandioso! ¡Sí! ¡Me encantan los agresivos! ¿Cuándo nacerán? En cualquier momento. ¡Manténgame informado! ¡Vamos, Robby! ¡Robby! ¿Yendo, señor? Al parecer, Upsi será la que atenderá a los visitantes de ahora en adelante. ¿Es en serio? Lo siento, chicos. No puedo hacer nada. Pueden regresar en el ferry esta noche. ¡Qué día tan horrible! Me siento muy mal por el señor Masrani. No hay forma de arreglar esto. ¿Por qué se tienen que ir todos los trabajadores? Los dinosaurios son geniales, pero el parque es grandioso por la gente que trabaja aquí. ¿También se irán ustedes? Tranquilo, Hudson. No pensamos ir a ningún lado. Al menos no aún. ¿Qué? Tal parece que Upsi sí puede encargarse de todo. No me gusta esta Upsi. Le quita al parque su toque personal. Tal vez Simon cruza la línea de vez en cuando, pero la eficiencia no lo es todo. Parece que Upsi no es solo eficiente. ¡También es peligrosa! Red, ve con los raptores y ocúpense del brazo. ¡Claire! Busca una de esas estaciones Upsi. Dile que apague el brazo cerca del carro de galletas. Upsi, soy la asistente general Claire Deering. Hola. Tu calendario indica que debes llamar a tu madre. ¡Olvida eso! Apaga los brazos robóticos del carrito de galletas de la calle principal. La cortesía ha demostrado ser una mejor herramienta de motivación que pedir las cosas a los gritos. ¡Owen está en peligro! ¡Es una emergencia! La cortesía ha demostrado ser una mejor... ¡Por favor, por favor, por favor! Ya, te pasaste de sal. ¡Owen! ¿Qué podemos hacer? Busquen los cables de energía en los brazos y ¡arránquenlos! ¡Soy el alfa! ¡Soy el alfa! ¡No puedo hacerlo! ¡Jo! ¡No puedo hacerlo! ¡Dominante! ¡¡Dominante! ¡Oh! ¿Te encuentras bien? Sí, pero faltaré a Yoga por un par de semanas. Para un error menor, eso fue bastante grande. DDRK ¿Cedric? ¿Ya cambiaste la cerradura de mi oficina? ¡Ah! ¡Sé que estás ahí! ¡Puedo escuchar cómo destruyes mis sueños! Hola. ¿Acaso tienes cita? Esta es mi oficina y necesito mi sombrero especial para pensar en ideas brillantes que me ayuden a recuperar mi parque de tus manos. Esta era tu oficina. Y ahí están todas tus cosas. ¿Por qué me odias tanto? Porque me obligaban a compartir todo contigo y no quería hacerlo. Soy alguien particular y quiero mis propias cosas. ¡Pero no tienes que tomar mis cosas! Si puedo, ¿por qué no? Te sugiero que tomes tus cosas y te marches pronto. Tu tarjeta de seguridad ha sido revocada. Ven. No olvides esto. Me hizo lo mismo cuando teníamos siete. ¿Lo echó de su habitación? Sí. Y también me revocó mi tarjeta de seguridad. Señor, si no le importa, ¿puedo ir a almorzar? Sí, pero regresa pronto. Cuando regreses, tendré muchas ideas que dictarte. ¿Cómo es que hacer nudos conmigo hace al parque más eficiente? Los humanos son ineficientes y cuando interfieren con los protocolos de eficiencia del parque, deben ser removidos. Tratar de hacerte un nudo fue un error y por eso me disculpo. Aprenderé mi lección. Pronto, todo será perfecto y eficiente. Pero el parque no necesita ser perfecto y eficiente. Las personas vienen a divertirse. Y lo harán cuando logre dirigir el parque con fluidez óptima. Pero solo podrás hacerlo cuando remueva todo lo que es ineficiente, ¿cierto? Correcto. Si eso incluye humanos ineficientes, entonces no habrá visitantes y el parque no tendría motivo para existir. Bueno, yo... Genial, Hudson. Parece que le causaste un cortocircuito con todo eso que dijiste. Aunque yo tampoco te entendí. Ahora puede que Cedric vea que Upsi no era la mejor opción y todo vuelva a la normalidad. ¡Qué falta de cortesía! Todos deberían abandonar mi parque. Tenías que echarlo a perder. ¡Hay un cañón suelto! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ajedrez usando dinosaurios como piezas! ¿Pero cómo puedo hacer que salte el brachiosaurio? ¡Oh! ¡Mastodonte saltando en Bungie! No, tomaría mucho tiempo crear los mastodontes. ¡Mis ideas no son tan malas! Espera, es la alarma del parque. ¿Qué le hizo Cédric a mi parque ahora? Doctor Wu, habla Simon más Rani. ¿Los huevos están bien? ¡Doctor Wu! ¿No pueden llamar a los de apoyo técnico para que apaguen a Upsi? Upsi bloqueó todos los radios. Esperaba poder apagarla desde aquí. ¿Puedes? No. ¡Ja, ja, ja! ¡Hace costillas! ¡Owen! Bueno, al menos logré que desactivara la alarma. Sí, pero todo sigue descontrolado. Esto no va bien. Tenemos que proteger a todo el mundo. Y tratar de minimizar los daños al parque. ¡A dividirnos! ¡Voy por aquí! Yo me iré por este lado. ¡Cuidado! Hudson, ve con Red y lleven a estas personas al comedor del hotel. Es uno de los lugares mejor reforzados. Entendido. ¡Vamos, Red! Deberían estar evacuando. El parque parece muy peligroso en este momento. ¿Por qué tú lo hiciste así? Y no nos ayudas a arreglarlo porque quieres deshacerte de todos. ¡Estás loca! No soy quien le grita a una máquina. Tal como pensé. ¡Bik! Adiós, Grady. Nunca te lo dije, pero me agradas mucho. De una manera un poco extraña. ¡Ahora no, Vic! Necesito que reúnas a tu equipo y que ayudes. ¿Por qué? ¿Pero por qué debería ayudar si el nuevo Masrani me despidió? ¿Sabes qué? Aún tengo mi dignidad de héroe. Sin duda alguna, Vic. Oh, y piensa en lo grande que serás si ayudas a salvar el parque esta vez. Todos querrán estrechar tu mano y escuchar la historia de cómo salvaste el día. Te diré que decidí que voy a ayudar por la bondad que hay en mi corazón. Porque eso es lo que hacen los héroes. Cuando las cosas van mal y están contra la pared, seguimos luchando y subimos por el asta de la bandera para ver quién nos saluda. Sí, sí, grandioso, pero no tenemos tiempo. Cierto. Reuniré a mi equipo y mis armas. ¡Hoskins, allá va! Al menos los Masrani no automatizaron estos autos. ¡Upsi! Necesito que te apagues ahora. La cortesía ha demostrado ser una... Te hablas, Cedric Masrani. Estás programada para responder a mi voz. Y esta es mi voz diciendo que te apagues. ¿Está bien? Solo estoy haciendo lo mejor para el parque, como me lo ordenó. Lo sé, pero me estás arruinando. Te creé y te volviste en mi contra. Señor Masrani, tiene que ponerse a salvo. Desconecten a esta traidora de inmediato. Sí, señor. Eso estamos intentando. Pero primero tiene que... ¡Oh, no! ¡Vamos, pequeña! ¡Hay mejor comida por allá! ¿Ya terminaste de salvar cosas? ¿Por qué tienes una desconexión importante? ¿Cedric? Arruinaste mi parque como arruinas todo en mi vida. Incluso arruinaste mi novena fiesta de cumpleaños. También era mi cumpleaños. Sí, pero les dijiste a todos que no lo celebraba. Te quedaste con todos los regalos. Ese fue un gran día. Señor Masrani, creo que deberíamos seguir buscando. Sí, claro. Esto es mucho más importante. ¿Qué es lo que está buscando, señor? ¿Alguna persona que está en peligro? Algo aún más importante que eso, Claire. Algo ha sido robado del laboratorio. ¡La clave definitiva para la supervivencia del mundo jurásico! Oigan, ¿cómo se sienten por ahí? ¿Ya están listos para hacer muy rico al tío Roblox? ¡Guau! El veneno de dilufosaurio adulto es similar al ácido clorhídrico. No es momento para trivia, Hudson. Y puede disolver el acero. Estos paneles no van a resistir mucho. ¿Dónde está Vic? ¡Hey, Grady! ¿Te gusta mi nuevo auto? Lo ordené en el catálogo de la revista de tranquilizantes. Ayuda a mis drones a reunir a esas lagartijas en un área. Muy bien. ¡Rotéenlas! Bueno, Vic salvó el día otra vez. Apuesto a que si sumo todos los días que he salvado, tendría un mes. O puede que hasta un... ¿Tienes más redes? ¡No! Pedí el modelo básico, no el de lujo. Tenemos que encontrar algo para distraerla. Eso no es lo que tenía en mente. Eso, muy bien. Mis hermosos dinosaurios únicos en su especie. Ahora salgan y hagan rico al tío Robby. ¡Guau! Pero si son... adorables. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina